¿Sabías, papá, que la gran pirámide de Cholula es el basamento piramidal más grande del mundo? ¡Ah, ya! ¿Sí? Pues yo no lo sabía yo. ¿Y a quién crees que está dedicado? No, hijo, no, ni idea. A Quetzalcóatl. ¡Ay, ching! No, eso es de que no me lo enseñaron ni en la primaria. A ver, ¿cuántos Cholulas hay en Pueblo, papá? Bueno, pues según hay dos. Ajá. Es que es San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. Muy bien. Dos pueblos muy diferentes. Hoy vamos a comer mucho, ¿eh, pa? ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos a visitar San Pedro Cholula. ¡Órale! Estamos parados aquí, ¿no? Aquí es San Pedro Cholula. Bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos. Oye, Ladito, ¿y si es cierto que dicen que aquí hay 365 parroquias? Pues fíjate que es un dato que está incorrecto, Pacui. ¿Cómo? Porque son 283. Aunque sí por el tamaño que tiene Cholula, es uno de los lugares con más lugares que adoran a la religión católica. Y obviamente tiene que ver mucho por la misma pirámide. ¿Por qué? Porque esto era realmente una ciudad prehispánica muy fuerte. Entonces, Hernán Cortés, ¿qué hicieron? Pues tratar de dominar al pueblo a través de la religión. Pero qué raro, ¿y dónde aprendiste eso? Pues ya ves, en la escuela que me diste. Ah, muchas gracias. Mira, vamos primero al mercado municipal porque nos dijeron que había un consomé de borreguito que está bien bueno. Se llama el posme del raso. Pues vamos a probarlo. ¿Qué es lo que más se gusta de los mercados, pa? Lo que más me gusta de los mercados es que casi siempre encuentras lo que andas buscando. Aparte el olor que despide la fruta. Es que no alcanzas a percibir todos los olores, pero todo está bien sabroso. Además de lo colorido y los olores, todo se junta aquí hasta si antojo y hasta ganas dónde comer. Es lo bonito de México, ¿no? Y sus mercados. Y además, ¿cómo conoces mejor una ciudad si no es con su mercado? Primero por el mercado. No, y siempre la gente te recomienda siempre comer en el mercado porque dicen que encuentras siempre rico, sabroso y barato. Ve nomás, aquí haciendo las tortillas al momento. Bien rico, mira. Y azules. Y azules, ¿eh? Mira, se ve un placolito a la señorita. Mira, un placolito. Mira cómo se infla. Con placolito, todo, mira. Uy, qué bárbaro. ¿Cómo te caería una enchilada? Uf, ¿cómo te caería? Una enchiladita. Una quesadilla con eso. Ah, riquísimo. ¿Cómo le dicen eso? No sé. Le dicen lo que sobra del chicharrón. ¿Cómo se le dice? ¡Tlalitos! ¿Verdad? Son plalitos. Ah, ¿verdad? Ya aprendí. Ya aprendí. Ah, qué. Ahora son los famosos plalitos para hacer las bonitas. Pero los plalitos son más chiquitos, ¿no? Son más cortados. ¿No? Mira, y se va a llevar los plalitos. Son más chiquitos los plalitos. Sí, claro. Es como si fuera chicharroncito. Ajá. Ahorita para eso nos ponen los plalitos a llevar. Ah, ¿y usted los va escogiendo y es lo que se lleva? Uy, sí. Sí, hay un picadito. Ah, mira. Anda, hombre. Qué bárbaro. Adiós. Casiolitas, casiolitas. Casiola de mole. Barbacoa. Chulada de barbacoa, ¿eh? Mucha cecina, ¿verdad? Mucha cecina. Y no estamos en... ¿Cómo se le llama? Yecapizla. ¿Y en Yecapizla? ¿Por qué? ¿Cuánta cecina? Qué delicia. Mira, aquí tienen el borrego completo. Aquí tenemos las famosas semitas. ¿Quieres una semita? A ver, ¿cómo se le llama a este pan? Pues este es semita original de aquí de Puebla. ¿Cómo se le llama a semita con jamón? Uf. Aguacatito. ¿De qué es tu preferida? Pues yo siempre le he comido de jamón o pollo. ¿Jamón? No, de milanesa es la buena. Ah, pues envíritame una de milanesa. Vamos, pues. Vamos a probar una semita de milanesa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede hacer una milanesa por una semita de milanesa? No, una semita de milanesa. ¿Cómo que nada? Ah, ¿tienes milanesa de qué? De cerdo, pollo y res. Cerdo, pollo y res. ¿Cuál es la más vendida? La tradicional. La de cerdo. Cerdo. Échamela de cerdo, por favor. Porque normalmente la gente se preguntaba de qué era esa milanesa. Exactamente. La tradicional es de cerdo, pero también ya hacen de pollo y de res, fíjate. Pues sí, yo la he probado de pollo. Nunca había probado yo. Ah, hasta ahorita voy a probar de cuerpo. Vamos a ver qué te parece. ¿El avena masa para lo que te vas a comer? Ah, bárbaro. ¿Todo para mí solo? No, la mitad. Ah, bueno. Ah, bárbaro. Sí, Santico, para mí solo es mucho. ¿Me voy a prestar un platito, por favor? Qué barbaridad. Oye, ya la quieres comer tú solito. Espérate, dame la mitad. No seas así. ¿Cómo ven? Que clarito quería. Y no me la quiere dejar. Gracias. Yo la de chipotle. ¿Tú qué prefieres, chipotle o rajas? Rajas. Rajas todavía. Yo voy nomás. Ay, ay, ay. ¿Ha sido más queso? No, no, no. Ya con eso. ¿Qué quiero más? Oye, que por cierto, el nombre de Semitas viene justo por el pan. Este pan que tiene un poco de ajonjolí arriba es el que le da nombre. A esto, que es una tipo torta. ¿Estás de acuerdo? Pues parece torta, pero no. No, no. Este redondo con ajonjolí. Bueno, que también haya teleras con ajonjolí, ¿verdad? Pero vamos a probar, Lalito. Ese nutriólogo no más nos está viendo. Yo ya hasta le tengo favor. Pero salgo, Lalito. Cualteate de espaldas. Que por cierto, a mucha gente le gusta el pápalo. A mí lo personal, la verdad, yo sé que se tiene que tener una semita con pápalo. Pero repito un montón, la semita. Bueno, es que mi problema con el pápalo es que luego tiro muchos gases. ¿Ve? No más. Es que se aumenta el gas. Eso no me lo esperaba. Pero mira, provechito, Lalito. Provechito, provechito. Vamos a ver. ¿Qué te pareció? A mí lo que más me gusta y lo que siempre le da mucho sabor es el sabor del pan, ¿no? Porque una semita normal y tradicional, pues como ustedes lo ven, lleva la milanesa de cerdo, que es la más tradicional, jitomate, cebolla, aguacate, un montón de quesillo, sus buenas rajas o chipotle y el pápalojelite. Que es como el sabor especial de esta semita. Es el saborcito que da como agrio, como algún saborcito ahí. Que también hay mucha gente de Puebla, le pone a los tacos al pastor. A todo, ahora ya. A todo. Yo en lo personal no soy tan fanático porque les digo, me hace repetir un montón. Pero la semita, si nunca la han probado así, éntrenle. Ya después ustedes ven si sí. Si pueden o no pueden. Ya no más. Es una delicia comerse esto. Oiga, entonces el pápalo es antidigestivo. Es un antidigestivo. A la hora que lo come uno empieza a inflamar porque mata bacteria y hace que reguna. A la segunda o tercera vez que lo comen ya no inflama. Ya no inflama. Ya no. Órale. Es como la pipicha, si no lleva pipicha no es guacamole. Correcto. Es lo más tradicional lo mexicano. Y con queso de cabra. Ah, ¿sí? Queso de cabra. La de pata de res picadita con el tobinaje. Es lo que le gusta mucho a la gente, ¿eh? La semita de pata de cerdo. Ahí tengo pata si quieres probarla para que. A ver, échale un poquita. ¿Cómo de que no? Pobre solitaria. Con este pápalo se me va a morir. Y con la semita y queso de cabra y ato aguacate. Ah, ¿sí? A ver, apá. Apera, apera, apera. Vendrale. A la botanilla con una chelita, una luchelata. Pese patrón. Todos los hermanos tranquilos. Si usted ya nos quiere invitar al video. ¿De verdad? Está muy buena, ¿eh? Es que hay lugares que la preparan puro pellejo. Acá loco. Compramos la pata, se quita el huesito para que veamos que sí la pata. De hecho, hay lugares que venden la pata ya más como ya cortada, pellejitos. Por eso la gente a veces no conviene. Acá nosotros nos traen la pata completa. Se compran 20 patas y a picarla, a quitarle todo el huesito. Se enjuaga con agua de mineral para quitarle toda la chiquilla. Se le echan el vinagre, le echan zanahoria, cebolla. Está más avinagrada, ¿no? Oligano, tomillo, aceite. ¿Qué es lo que pasa? Son hierbitas que son condimentos que les da el sabor para que cuando comerla se sienta la pata. Sí, se siente luego, luego. Sí, sí, sí. Y cuando van a las tostadas, pues además sabroso. Sí, cómo no. Salsa verde, repito. Si has probado en la ciudad de México la pata, la tostada de pata, esto sabe diferente. Sí. Mucho, muy diferente. Es que ya no saben porque mucha gente por vender mete lo que quieren. No, nosotros lo que cuidamos es la calidad para que el cliente siga viniendo. Eso es importante, ¿no? Que el cliente siga viniendo. Y el que vino a Cholula y comió cemitas maris, sí vino. Si no comió cemitas maris, no vino. No, muy buena. Era nomás. A ver. Con algo muy tradicional de Cholula polva, así es como empezamos la ruta de la garnacha. Yo soy Lalo Villar, mi papá, Don Álvaro. Aquí tenemos, laborando con las cemitas maris, hace 48 años ya tenemos aquí en el mercado. Empezó por, ahora sí que por parte de mi mamá, pues anteriormente no era tan conocida la semita. Empezamos a poner que era muy poquito lo que se vendía. A través de los años fuimos buscándole la forma de que te duéramos un sabor. Que lo importante es que hice el pápalo, lo chipotle que se prepara aquí en casa. Y de ahí la gente le ha estado gustando, gustando. Y más que nada atender al cliente como se merece, con buen servicio y buena actitud para que la gente venga. Y a través de los años, que ahorita ya casi son 48, 49 años, ya venían las cemitas maris. Las cemitas, pues ahorita ya la modernizaron, pero las cemitas pongamos la más típica y la tradicional que nos piden, la de puerco. Que lleva aguacate, la milanesa de puerco, su quesillo, más aguacatito, cebollita, jitomate. Y la base principal, el pápalo, que es la hojita, que es una hierbita que es antidigestivo. Que es el que le da a sabor a las cemitas. Los invitamos a que vengan a saborearlas. Y el mismo cliente se va a dar cuenta. Y ya cuando lo aprueba, que hasta va a regresar de nuevo. Ahorita actualmente la cemitas, pues está costando arriba de 90 pesos. Bien preparada, que es todo fresco, ¿verdad? Estamos ubicados acá en el Mercado Municipal Cosme del Razo. San Pedro, Cholula, local 20, cemitas maris. Aquí la elaboración es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Todos los días, los 365 días del año. Los esperamos con puertas viertas a todos. ¿Qué tal estuvo? ¡Uh, sabrosísimo, Aladón! Yo la había comido de pollo, pero de carne, de puerco, no, no, no. Está buena, ¿no? Tiene un sabor. ¡Ay, el queso! Le ponen sin miedo. Tamaño panesote, no. A mí lo que más me gustó fue el pan. El sabor del pan tenía mucho sabor. Y hay otras, a mí, que aquí en Puebla les gusta mucho, el de pata de reas, que está muy rica. Pero en un pan, híjole, a mí la he probado y a mí no me gusta. Tanto me gusta más en una tostada. Y como bien dijiste, la receta de la pata. Es, es, exactamente. Esta pata se vio muy diferente a la, ahora sí que la de México. Es correcto. No sé si será porque está más fresca, no sé si porque le pongan otra cosa, pero en una tostadita va a estar bien rica. Qué bueno que comemos la mitad, papá, para poder seguir comiendo y que no se me llene. Ah, bueno, pues todavía es sobre espacio. Ah, bueno. Y que el nutriólogo me perdone. Oye, ¿sabes qué me gusta mucho de aquí de los mercados? Que hay tortillas hechas a mano de maíz azul. ¿A poco? ¿Y no quieres llevar para la casa? Bueno, vamos a llevar. ¿Y sí, de verdad son azules? Sí. Azules, de verdad. Eso, de verdad. ¿A cómo las hace, señora? La docena le vale 20 pesos. Es nomás. La docena 20 pesos. Pongame dos. ¿Dos docenas? Sí. Yo quiero también una docena de azul y... Yo nada más tengo las dos docenas, no me encanta. Una para acá, ¿de quién? Una y una. Una y una. ¿Desde dónde las hace, señorita? De aquí, de San Juan, Tlóxila. ¿San Juan? ¿De allá viene todos los días? Sí. ¿Y son hechas a mano o cómo las hace? Sí, las hacemos con la prensa. Ajá. ¿Y nixtamaliza usted hace su maíz y todo? Exacto. Ah, ustedes desde lo siembran, lo distamalizan, ¿lo muelen también? Sí, lo muetemos, ahí vamos al molino y ya vamos a moler. A tu molino. ¿Te acuerdas antes para donde te llevaban? Cuando íbamos a moler al molino. Ya, no te llevo. Cuando se llevó. ¿Cuánto va a ser, señora? Cuarenta, por favor. Así está bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor. Nalito, estas me gustan, ¿sabes para qué? Para hacerme un taquito de pijoles. Un taquito o una quesadilla. También. ¿No me le pones tantito quesito? Y el tomalito sin freírla. Oye, ¿a poco no? Y eso que mucha gente no lo sabe, que si el maíz nixtamalizado de estas señoras, cómo lo hacen, cómo lo siembran, cómo lo cosechan, todo es diferente a una tortillería por el uso de minza. Cien por ciento, ¿no? Ya que la minza no tiene el mismo sabor. Estas son las tortillitas a mano sabrosas. Estas son las buenas. Buenas. Gracias, gracias. Buenos días. Mira, acá también hay más. Hay un montón de señoras que están vendiendo tortillas. Ven, vi unos tamalitos que vi, a ver si todavía alcanzamos ahorita que vi por acá. Pero, mientras, ¿qué te parece un taquito de cecina? Bueno, lo echamos. Buenas tardes, güera. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo tiene el taquito? El taquito de cincuenta. Deme dos. De una vez. ¿Con todo? Con todo. Mira, esa es la cecina. ¿De dónde es traída? De Atlisco. Es de Atlisco esta cecina. O sea, no es de... No es de Yecapixtla. Yecapixtla. Es diferente. ¿Y este es el zopilote? Así es. Es correcto. Te va a preguntar, ¿cómo lo conociste? Pues porque soy experto en zopilote. Ese es muy rico. Pásale bienvenido. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Mira, tiene su quesito. Sus nopalitos. Queso de rancho. Exacto. Lástima que no lo podamos llevar porque se nos echa a perder. Pues claro que sí te lo puedes llevar. ¿Quieres llevarte uno o qué? Nos vamos a llevar uno. Mira, mientras la señora lo hace aquí, una parrillita que tiene con carbón. Y es que... A ver, ven. A ver, vamos a ver. ¿Tú qué me dijiste de ese carbón? ¿Este carbón? Ese es el carbón bueno para asar la carne. ¿Por qué? Porque es de mezquite. Estoy mal. Nos está bien. Y cuando queda así entero, queda la brasa. Eso es lo que le da el sabor a la carne. Eso es correcto. Y luego el humito que sale. Agarra un sabor que pa' qué te juega. No, pues ya. Algo rico. Quiero un poquito, ¿eh? Algo rico. Ay, güeros. ¿Vesina? Ya nada más. ¿Quieres campechano o vacino? Yo quiero campechano. Ya nada más. Hijo de mi vida. Yo quiero dos. ¿Tú? Con ese tengo. ¿Con ese? Sí, porque voy a comer más. Mira, ven nada más qué belleza. No lo como recan en el entero robo. Nopalitos, queso, aguacate, doble tortilla. No, pues ¿qué más quieres? Un saborcito. Échale. Échamelo. Primero nomás te traje dos. Quesito. Y vámonos, ¿eh? Vean nomás qué tremendo taco, bebé. O sea, sí pesa bastante, ¿eh? La señora nos viene bien medido. Pero quiero saber qué opina mi papá de este taco. Vamos a esperar unos cuantos minutos porque mi papá... Quiero que vean mi taco, mira. ¿Y la verdad más, eh? No, está más grande de mi taco el mío. A ver, no puedes ni agarrarlo, brother. Fíjense que está acaso, ¿eh? ¿Qué? Ve, está más grande el mío. Pues, tuviste suerte, provechito. Como de muerto. Está muy grandote. A ver. Está brava la sartita, ¿eh? Está brava la sartita. Chile de árbol, ¿eh? Este que estaba muy suavecita y no. Este sí tiene chile de árbol. Sí. Aquí no deja mentir. Sí, muy buen taco. Pero el colorcito que está así como anarancadito. Y es muy famosa la asesina de Atlixco, sobre todo aquí en Puebla. Como ustedes lo han visto en el canal, pues, una de las también muy famosas asesinas es la de Yecapixla. Cuéntenme en los comentarios qué asesina ustedes creen que es. ¿Está mejor o les gusta más? ¿Yekapixla o Atlixco? ¿Tú qué opinas, papá? Hay que terminarme ese taco y te doy la razón. Primero necesito comérmelo. Cuando termine, te digo. Está prohibido hacerse dos tacos y un taco, pa. Ahí dice... Hermano, cayó la ley. Ah, ¿verdad? Ya me apudiste. Yo ya lo hice. ¿Por qué? Solo así puedo. Solo así puedes. Solo así puedo comérmelo. Yo tengo ya 18 años aquí. Conmigo son tres generaciones en este puesto. La abuelita, la mamá y ahorita yo. Y a mí me encanta mi trabajo, me gusta. Tenemos cecina, barbacoa enchilada, chorizo, longaniza. Este tenemos por paquete, por taco, por orden, por cuarto, por kilo. El paquete más barato es para dos a tres personas, 180 pesos. Le incluye aguacate, queso, ensalada de nopales, salsa, rajas, tortilla, limones, queso y un cuarto de cecina con chorizo. En el mercado San Cosme del Razo, en el local 16, cecina la güera. Gracias, güera. Ay, ¿qué tal, eh? Buen taquito, eh? Buen taquito, 50 pesos. Estuvo bien bueno. ¿A tú qué vas? Si quieres, vamos a comer otro. Vamos a comer, hermano. Tú tranquilo, hermano. Ah, bueno. Que por cierto, a la de Yecapixla, ¿cuál es la diferencia, gran diferencia del taco de Yecapixla? Es que ya le ponen crema, padre. Pues no sé, pero... No, sí, eso le ponen. Sí está buena, sí está buena, pero como que le falta algo. No sé, será que yo como de ojo. Yo a mí como que me gusta más así, un colorcito, así más cafecito, no tan roja, ¿entiendes? Ok. Oye, ¿sabes qué nos hicieron falta? ¿Qué? Ir a los telalitos. Ah, sí, ¿verdad? Pero serían buenos. Se han de haber acabado, ya son las seis. Hay que ver. Vamos a ver. Llegamos. ¿Cómo se venden los telalitos, mi hermano? A 50 al cuarto. ¿A 50 al cuarto? Échanos. ¿Es pura graso o también tiene carnita? No, 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 es carne. ¿Qué parte del cerdo es? Es la pancita. Ah, es pancita. Ah, yo lo voy agarrando, mira. Pérgalo, pérgalo. A ver. ¡Epa! Esto es bueno, ¿eh? Échanos una bolsita, hermano, para... ¿Qué tal? ¿Tan buenos? Hace rato estaban caliditos, ¿sabes eso mejor? Un taquito, ¿por qué no? Vean, cómo tiene... Para la carne. Entonces, es como el tocino. Ándale. Sí. Ah, mira, es esto. Es pura carnita. Echando un bueno, ¿eh? ¿Ves echando tú? Sí, ya. Son los que te dicen en casa. ¿Te acuerdas? Sí. Miren, aquí uno va agarrando. Que normalmente yo había conocido los talitos como ya la boronita, no los chiquitos, pero aquí le conocen a esto que también puede ser, miren, aquí se ve claramente como es una parte de grasa y otra parte de carne. Ya la... Mira, vean. Lo que pasa es que, bueno, ya está... La gente ya estadió, pero... Sí, ya se llevó lo mejor, ¿verdad? Recién saliditos, vean nomás. Vean. Estos son los famosos de talitos de pueblo. Como le conocen en inglés como el pork belly, la barriga, la pancita, la panceta también. Vean nomás, vean. Vean, ya está. Chido. Lo malo de todo eso es que ya nos tocó a lo último, pa. Sí, ya, ya. Es que la mañana te decía, hay que descojar ahorita. Estaban saliendo. Mira, hamburguesitas recién hechas. Sí, frescas. Fresquecitas. Lo único que tiene de cuerpo es el cocino. Ajá. Es de 100 gramos. Mira. En un kilo trae 10 morteras, le puedo meter las que gusten. Qué rico. No, 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 nosotros traemos talitos. Muchas gracias. Pues vengan por unos talitos aquí a la canesaría Fernanda, miren nomás. No, 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 no. No, 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 olvídate. Una pancita verde. Oye, pa, ¿te acuerdas la otra vez que venimos a Cholula? ¿Qué bebida te gustó mucho? Ah, pues, este, esa que es en una cazuela de barro y que está espumosa. ¿Pues cacao? Correcto. ¿Quieres uno? A ver. ¿Y a poco aquí? No, 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 lo están preparando. Aquí lo están preparando. ¿Con una receta especial? Todos los que pueden vender acá este es el más sabroso. ¿Es el más sabroso? Ah, sí. Ah, mira. ¿A cómo lo da, señora linda? 30 mil. Pero yo quiero un jacalito así porque, vean, todos se los tengo. Se lo toma acá. Sí, aquí me lo voy a tomar. Aquí lo vamos a... ¿A rico entonces? De todos los que puedo vender acá este es el más sabroso. Este es el bueno. Lo original de cacao. Perfecto. Vean nomás esta bebida, mira. ¿Cuántos años haciendo cacao, señora? Hijo, ya llovió. ¿Quieres uno? No, con este tenemos para los dos. ¿Con este? Sí, vale, vale. Nada más. Lo importante es la espuma, es también el sabor. ¿Con qué se prepara, señora? Cacao. ¿Puro cacao? Sí. Muy bien. ¿Este ahí por acá el cacao o lo trae de algún lado? ¿Puerto cacao? No, nada más. Entonces se tuesta el cacao, se muela y con agua, nada más. Sí, aquí se hecha pura. Ahí con agua y a la molienda. Bueno. Pues salud. Ve nomás, qué belleza. A ver. Vamos a probar esta belleza. A ver, vamos a probar esto. Este es espumosito. Este me gustó un poquito más porque no tiene tanta azúcar. Ve nomás. A mí, yo soy menos dulcero que mi papá. Mi papá es así. El 73 de azúcar por cada café. Sí, exactamente. A mí se me hace un poco desabrido. ¿Qué hubo? Mi paladar dice que está desabrido. A mí, a mí me gusta así con ese toquecito como es el cacao. Porque recuerden que eso tal vez no se dice mucho pero cuando un chocolate es muy dulce tiene menos cacao y tiene más azúcar. Cuando es más amargo tiene más cacao porque el sabor original del cacao es amargo. Esa es la realidad. Eso se me hace amargo. No está dulce como el que probamos. Eso es correcto. Este está más amargo. Ya lo usaba más dulcecito. Porque tiene más cacao. Ya parecía como chocolate ya hervido. Exactamente. Todo el chocolate que ustedes conocen, que ustedes han probado, si está muy dulce y tienes... Ay, entonces sabe chocolate. No, el chocolate en realidad es amargo. Este es el sabor original del cacao. Bueno, te dije que si querías uno. Ya, tómatelo. ¿Se ve que no te gustó? Es que está muy fresco para el calor. Con el calorcito que hace, cae bien fresco. Oye, papá, ¿tú sabes qué es un molote? No sé qué es un molote. ¿Nunca has probado un molote aquí en Puebla? En mi vida. ¿Quieres probar un molote poblano? Vamos a probar un molote poblano. Que sea molote poblano. Molote. ¿Aquí tiene molote, señora? Sí. ¿De qué los tiene? El de papa, tinga, requesón, queso. ¿Cuál es el que me recomienda más? Pues aquí salen de todos. De todos. De todos. No hay ninguna recomendación. Bueno, el de queso con flor de calabaza. El de queso con flor de calabaza. Yo quiero uno de queso con flor de calabaza. Sí. ¿Tú? Pues este, también, yo nunca he probado. Así es que me vas a ver igual todos. El de queso lleva flor de calabaza, rajas y... ¿Queso, requesón? Sí. El de queso con flor de calabaza. Sí, como no. Ve nomás el tamaño para empezar, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia de un molote a una quesadilla, señora? Pues que la quesadilla es con puro maíz. Y el molote lleva harina y masa. Ah, dos cosas. Harina de trigo y masa. Ve por eso el color es diferente y también el tamaño es completamente diferente a una quesadilla. La quesadilla se hace en comal de barro o comal de gas. Y siempre el molote es en aceite. Y se fríe. Sí. Siempre va frito, ¿ah? Nunca, ninguno va a la plancha. No. Ve nomás, ve. Ve cómo lo lanza. Y ve, por eso la combinación de la harina y el maíz hace que tenga esa textura. Ah, órale. ¿Cómo ves? Se ve así como cafecito, como... No, así queda. Yo quiero uno de queso con flor de calabaza y el otro, démelo. ¿De qué tiene? ¿De qué me dijo que tiene? Las papas. Ajá. O la tinga es esta, la tinga no es de carne. Ah, ¿la tinga de queso? Es puro jitomate chico. No, yo de papa mejor. O de queso. Uno de tinga, por favor, aunque para que lo pruebe aquí el señor. No, pero no quiero tinga. ¿Quieres? Bueno, pruébalo. Ya no quiero carne, ya no quiero carne. No tiene carne. Ah, bueno, está bien. Aquí puede ser para los dos, mira, pues podemos morderlos los dos. Pues sí, pero tú... Mira, tú de allá, ayúdame aquí. No, 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 tú no quisiste compartir el cacao porque ahora está bien caliente. Ay, cabrón. ¿Cuál le mordemos? ¿Por dónde empezamos? Está muy caliente. Nada más está un poco caliente, pero el sabor doradito del aceite le da mucho sabor. Mira, no lo cambié, si no me voy a echar una tostadita, ¿eh? ¿Qué tal se ve? Esa es bien rica, mira. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Tira hasta la salida. Uy, es que los frijolitos que le ponen como base a la tostada, la patita, está bien buena. ¿Otra cosa? Míralo. Papá, cómete algo. Ah, pero también está sabroso, ¿está? Yo no digo que no. ¿Te hago un cambio, pues? No. Ah. No, ya está muy rica. La murrita también. Vean el molote por dentro, por cierto. Eso. Tienes cuaresmeños. Este, el pasote. A ver, córrele. Hoy te voy a decir que este molote también está muy rico. Es que eso y la fuero de calabazo. No voy a decir que no. Con hambre, mi amigo, hasta las piedras me comen. ¿Pero tú todavía tienes hambre? Ay, no, ya. Ya, ya, ya. Parale ahí, ya. Ya, ya. Hemos comido tanto. Me he tomado y dice que ya no. No, el que va a sufrir, ¿quién es? Pero el de atrás va a pagar. Tengo 27 años estando acá. ¿Cómo empezó? Por mi mamá. Mi mamá dilató acá 25 años y ella me dejó el negocio. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. O sea, ya llevan más de 50 años. Sí, más de 50 años. ¿Y de molotes de qué tienden? De papa, tinga, requesón, quesos, sesos. ¿De qué horas a qué hora se pone aquí? De las 12 del día a las 7 de la noche. ¿Qué días? Lunes, martes, jueves, viernes y sábado. ¿Y cuánto vale el molote? 30 pesos. ¿Y la tostada? Igual 30 pesos. Para usted, si es la primera vez alguien viene a comer un molote, ¿de qué se le recomendaría? De queso o de requesón. La tinga aquí no es de carne, nomás puro jitomate y chipotle y sus hierbas de olor. Gracias, doña Mari. Gracias. Con un beso, buen día. Papa, ¿tienes espacio para algo más? Para unos dos taquitos. Ay, no, mamá. Nada más dos y ya. No, no. Ya le paramos. No, 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 tú estás mal, ¿eh? Tú estás mal, man. Pues ahora sí, tu taquito se ha cumplido. Un taco árabe. Dicen que son de los mejores aquí en Cholula. Bueno, el último y nos vamos. Bueno, conste, ¿eh? El último y nos vamos. Conste. Porque ya comimos un montón. Sí, sí. Este va a ser el último. Órale. Vente, pa. Taco Robert de la Pirámide. ¿Vas a querer un chico o un grande? Un chico. Buenas tardes. Provecho. Un grande, fíjate. Échame dos órdenes de tacos árabes, chicos. Por favor. Pues ahora sí, Cucuy. Tu taquito. Bueno, David, pues vamos a tomar el último taquito de este día. Todo porque es árabe. Taco árabe. Voy a saber la comparación entre qué sabor tiene el árabe con el pastor. A ver, pues, éntrale, por favor. Un taco muy poblano. Un taco que, pues, prácticamente aquí el taco al pastor también inició. Y obviamente con la migración de personas del Medio Oriente, pues, inició también la preparación del taco árabe. Aparte de la carne, pues, para empezar, es diferente. Es no está enfilada como la del pastor. No trae chiles. Pero ve que, ¿cómo le estoy poniendo salsa ahí? No, no, no. Era, ¿eh? Nada más. Salsita. Y obviamente, ¿sabías tú que esto que es pan pita, en el Medio Oriente que yo ya fui y yo me lo volví a andar por allá, justo le dicen pan, el pan pita es un pan, es un tipo de pan. Ah, chero. Sí, eso sí. Eso no lo sabía. Verde, le falta chipotle, que también es muy importante. También. Ay, mamá. Pues, Lalito, este día vamos a probar estos tacos árabes. Provechito, cojo. Provecho. La combinación de verde con chipotle le da un sabor muy especial. Le da un sabor bastante especial. Además, el marinado que tiene la carne, todas las especias que tiene, un sabor muy especial. La cebollita, la cebollita viene que con lo marinado hasta pierde ese contexto. No es así como, ¿cómo te diré? Como aguañosa, yo la siento. Esta la siento bien, sabrosa. Mi papá, cuando ya no tiene nada que decir, dice una palabra que nadie entienda. Aguañosa. ¿Qué es? Cebolla con agua. Cebolla que le sale agua. Aguañosa. No sé cuánta gente que esté viendo este video sabe lo que es aguañosa. Si tiene toda la razón mi papá, pónganlo en los comentarios. Solo los de Michoacán. Taco Robert, la pirámide, desde hace 20 años. Tengo tacos árabe, semita y gringa. El árabe grande, 35, el chico 25 y el oriental 20. Morelos centro, entre las cuatro norte. Todas las semanas estamos en labor. Una de la tarde a 10 y media de la noche. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí, ya. Vámonos. Seguro que ya. Ya vamos. Ahora sí. Ya, ya. Seguro. Seguro ya. Ahora sí, ya. Vámonos, vámonos. Ya almorzamos, comimos y cenamos. Oye, estuvo bastante rico, bastante sabroso esta avenida de San Pedro, Cholula, Puebla. Ve cómo se iluminan las iglesias. Ve qué bonito está aquí. La verdad es una chulada. Un lugar que es muy concurrido para muchos y muchos estudiantes que vienen aquí a Puebla. Cholula es el lugar también que hay mucha fiesta. Pero también si ustedes vienen en familia, la pirámide que hasta arriba hay una parroquia, las iglesias, las calles, todo se vuelve un lugar bien bella casi. Bueno, por comprobar que la pirámide está arriba de la iglesia a la próxima. Es correcto. Y yo lo quiero comprobar. Y que por cierto, estos tacos, la verdad, me sorprendieron un poquito más. Los probé y al principio dije, oh, estaba medio dudoso, pero la verdad no estaban tan mal. He probado muchos mejores. Esa es una realidad. Pero pónganme en los comentarios qué otro lugar de tacos árabes aquí en Cholula existen para darnos una segunda parte. Porque mi papá sí que quiere, ahora sí, subir la pirámide, que yo no sé cómo le vas a hacer. Pues no sé, pero yo quiero saber si realmente el templo existe arriba de esta pirámide. Pues ahí lo estás viendo, mira. No, no, ahí se veía un cerro. Ahí se veía un cerro. Mira qué cuenta se ve. Y la iglesia se ve bien bonita. Pero yo quiero saber si realmente abajo hay una pirámide. Bueno. Pero pues bueno, papá, gracias por venirme a acompañar. Gracias una vez más por estar en este bonito canal. Sigan a mi papá, Don Álvaro, que ya no hace videos, pero siempre él va a ser muy famoso en muchos canales de comida que ha salido. Pues Lalito, gracias a ti por haberme invitado. Gracias. Y gracias a la gente por sus comentarios. Y pues aquí estoy, soy Don Álvaro. Ahí está. Pues cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y recuerden que nosotros hacemos este contenido para ti, para que tengas una sonrisa, sepas dónde comer. Y sobre todo de que te sientas bien orgulloso de nuestra comida mexicana. Vámonos, papá. Nos vámonos. Adiós. Normalmente, garnachero, cuando yo visito un lugar y hago un video sobre ese lugar, siempre dejo este sticker. Así tú ya puedes saber dónde hay video y qué lugar ya visitó la Ruta de la Garnacha. Pero ahora, si tú quieres saber cuáles son los mejores lugares que yo he visitado, por experiencia, por costo, por atención, por comida sobre todo, les vamos a entregar lo que denominamos la estrella Michelin Garnachera, la del barrio. Si tú encuentras este reconocimiento, es porque es garantía de la Ruta de la Garnacha. ¡Suscríbete al canal!